¿Se escucha bien? Ok, ok Mira modem hijo de puta No me estés pendejado modem hijo de puta Porque la verga te voy a poner en el mero enchufe Modem cabeza de pie que no soy loco No me estés con mamada con el internet Estoy aquí con puta, con 5G Y este modem hijo de puta viene con mamada mi perro Estamos en la sala, boom Bueno, aquí va a haber despide Aquí va a haber despide Modem piensa que no soy loco mi perro Yo desde la bolada le pongo el canasto en el mero enchufe Vamos a ver que veo por acá Vamos a ver que veo por acá Aquí va a haber cagadal ¿A dónde lo mató con ninja? Con ninja voy a ti Escopetazos Con la BD15 A Mariachi lo bajaron Han bajado Mariachi Acá está Axila Tenemos más de Panther Tenemos más de Ale X3 Link El Troika Entre cambios paros Diamante le caiga a The Panther Diamante le caiga a The Panther Vamos a por él Lo siguen, lo siguen, lo siguen Tenemos Axila acá arriba A Yoruchi ya lo bajaron Le caen a The Panther No The Panther mató al Troika The Panther mató al Troika Le caen a Axila Acá andan los R rojos Toda la squad Tenemos a Corazoncitos Diamante Y Real Sector Axila le cae a Corazoncitos De una para el suelo De una para el suelo De una para el suelo Ya lo remató Con la MX9 Le caen a Hugo Chávez Matamos a Hugo Chávez Matamos a Hugo Chávez X3 Link Arepa Duri ¿Qué pedo con Arepa Duri? Mira, mira No puede ser Lo van a bajar The Panther The Panther sorprendió A X3 Link Matando a su compas Internet Y lo mató Lo mató Mató a Six Legacy De Ale Con la Bella 15 Axila está para acá Real Sector también Diamante Estamos buscando Axila Como la gran puta Creo que es el único X3 que queda Va por Diamante Axila contra Diamante Escopetazo 1, 2 Pal suelo Pal suelo Pal suelo Pal suelo Pal suelo Que putos movimientos De Pro De Trailer Que bueno que es Por lo de los mil Sesenta mil millones De putos Sube tirolesa Van detrás de él Lo va a seguir The Panther Está de Ale Por acá también Real Sector Se va por allá Han matado a su compa Diamante Axila lo mató Axila lo mató Axila se va Uy de ahí Uy de ahí Va por placas Va por las placas De su compa Le cae de Panther Ojito Le cae de Panther No le dispara ¿Qué pedo? No le dispara No le dispara No Eso le puede salir Claro de Panther Escopeta Escopeta Le tira uno Contra uno Se va por el muro Contra la casa Humo 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 Le pego otro escopetazo Lo voy a escapar Axila Lo voy a escapar Van a por él Van a por él Van a por él Se va a poner la placa Están abajo los dos Se pone la placa Axila Se pone la placa Lo va a esperar Lo va a esperar Sube 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 escopeta Se mueve Uno Uno Dos Dos Para el suelo Para el suelo Muerto 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 Qué jugada maestra Qué puto pro Qué puto tryhard Pum Pum Uno Dos Palsulo muerto Va a subir de pantero Ojito Que sube Espera Axila Espera Axila Palsajalo 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 Pum 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 Qué buena jugadora La Axila Mi perro Estamos disfrutando Aquí con esta magistral Jugada de mi perrito Mi perro Axila Qué buena chucho Se la está rifando Por la granil puta Aquí en downtown Han vuelto algunos Ha vuelto Hugo Chávez Ha vuelto Crozoncitos Real Sector Está el Troika Para acá Ahorita le esperan Axila Le esperan Axila Ahorita que la bajan Se tira Se tira Se tira Se tira Suba uno por tirolesa X3 Lin ha vuelto Lo revivó Axila Lo revivó Axila Hay de vergo por acá A pincharlo Lo mataron Se lo mató Lucifer Con la bella de 15 Escobetazo Muerto Lucifer R9 Le caen en el Real Sector X3 Lin va por él Magila Bueno Se va hacia arriba Tenemos aquí dentro Hugo Chávez por acá Ha vuelto Hugo Chávez Señoras y señores Ha vuelto El mero inigualable Hugo Chávez El Troika también ha vuelto Real Sector Crozoncitos Axila Sube X3 Lin Toma tirolesa Van hacia arriba Pero los rivales están abajo Los rivales están abajo Los rivales están abajo Vamos a ver qué pedo Con qué pedo El Troika esfero abajo también Real Sector Creo que van a subir Van a subir Van a subir Sube Real Sector Sube Real Sector Están los dos ahí arriba Ya los vio Ya los vio Se tira aquí No Escopetazo Muerto Que tremendo Escopetazo de Axila Se mueve No Le cae Le cae al corazoncito Lo volví a matar Lo volví a matar Axila Axila He estado destrozando Todo el hijo de puta mundo Aquí en downtown Vaya que pro Que jugador Por las mil millones de mil putas Está arrasando con todo Que se topa mi perro Que puto pro Con esa KRM Jodas Me quito de aquí No voy a hacer Que me mate Por las mil putas Familia Hoy se come Hoy se come Va Real Sector Por allá Ha decidido irse Ha decidido irse Porque Porque Axila Está en su prime Está en su prime Al que agarra No lo perdona Con esa puta KRM El infierno Real Sector Está por acá Real Sector Está por acá Espera nomás Sabe que es un peligro Inminente Que está por acá Así que Va a rodear 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 Acá está Ninja, ¿eh? Skep fue eliminado por Kowalski, ¿eh? Han matado a Skep. Han matado a Skep. Solo veo a Ninja acá solito en el Mercado Negro, ¿eh? Mataron su squad. Han matado su squad, ¿eh? Pero, ¿quién? Acá no veo a nadie, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que Ninja mató a los demás, ¿eh? Eso quiere decir que Ninja mató a los demás. Cerró y mató a Bala, ¿qué? Se va Ninja, ¿eh? Con la moto de Halo. Acá tenemos a Sanca. Acá están los DJ, ¿eh? Sanca, Yorichi. Slowios 12. Aquí murió gente como la gran puta, mis perros. Aquí murió bastante gente, ¿eh? Acá murió bastante gente. Ojito. Está calmada la cosa. Vamos a ver qué pedo. Se salen unos de tantas, ¿eh? Real sector va saliendo tantas, junto al W1 y W4. Son, eh, que serían X3 Link y X3 Axila, ¿eh? Vamos a... Creo que nos vamos a sanatorio. No, hay dos allá. No, hay tres de los B, ¿eh? Llega el W4 y el N1. Está calma la cosa, ¿eh? Nos vamos a con los U. Nos vamos a con los U. Y no hay tres machados, vamos a streamer, ¿eh? Vamos a matar con los streamer. Nos vamos a con los U. Vamos a ver qué pedo por allá. Acá está Mr. Emiliano, ¿eh? Acá está Wojka. Acá está Creed 3TRM, ¿eh? Veremos qué pedo por acá. Veremos qué pedo, con qué pedo por acá. Varios jugadores, varias escuadras. Aquí mataron gente como la gran mil putas. Escucho disparos por allá, ¿eh? Han matado 503 machados. Bajaron a EduCodeYT. Ojito. Ojito, intercambio disparos. Rodríguez cayó por allá. Le van a caer dos. Le cae la parca y noob. Noob FT. Brotó su escuad, ¿eh? Le cae, le cae, le cae, noob. Le cae, noob. Escopeta. No, no. Cusil de asalto. Lo destazaron a pija, ¿eh? Con la ICR. Ataque racimo, ataque racimo. Se meten a la casa. Le tiran el dron. Van a por Creed. Van a por Creed. Escopeta, escopeta, escopeta. No, no. Mataron a Noob. Y bajaron a Creed, ¿eh? Bajaron a Creed. Llega la escuadra de Creed. Lo van a salvar. Tiranumo, tiranumo. La parca está adentro. La parca espera. Va a renovar su compa. Y creo que se va a ir, pero tiene otro enfrente. Son varias escuadras aquí. Es tremendo cadal. Terror está en el suelo. Espera nomás. El momento reciso para atacar. Le cae Emiliano. Lo derriba, ya lo derribó. Estarle tres chinos para acá. Mataron a Emiliano. Bueno, le caen a Vladimir. Le cayó Boyka Fight. Le cayó Boyka Fight. Ojito. Le van a caer a Terror. Dos contra uno. Se mete en la casa. Se mete en la casa. Van a por Terror. Boyka va a por Terror. Le cae a letras chinas. Intercambio de espadros. Van a letras chinas. Ahora va a entrar Boyka. Va a entrar Boyka. Va a entrar Boyka. Va a por Terror. Lo mató, lo mató, lo mató. Pero que viene por acá. Viene otro. No, remata a su compa. Solo cae a Boyka. Lo mató. Lo mató. A Rollins. Han muerto todos, ¿eh? Solo quedó Boyka Fight. Pero viene alguien por acá. Pinche Aldo. Ahí viene el pinche Aldo. Qué colorida capa, mi perro. Dispara al pinche Aldo, ¿eh? Dispara al pinche Aldo. Dispara, dispara, dispara. Va a entrar, va a entrar. Va a entrar. Va a por el Boyka Fight. Más y la buena, ¿eh? Solo vino por placas. Solo vino por placas. Por las placas de Terror, ¿eh? Nikola Tesla. No. Matan a Nikola Tesla. Lo derribaron. Está Boyka Fight por acá. Ataque Racimo. Se mete a la casa, Boyka Fight. Se mete a la casa. Le va a caer a Nikola Tesla. Le va a caer a Aldo por la espalda. Se mueve pinche Aldo. Se mueve pinche Aldo. Entre cambios paro. Entre cambios paro. Ojito, 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 ojito. Va a pinche Aldo. Lucifer pasa de largo. Ya me va a pinche Aldo. Boyka Fight. Ha matado como a cuatro aquí, ¿eh? Ha matado como a cuatro. Q de sesenta putas. Qué tremendo cagada, mi perro. Qué tremendo de vergui, ¿eh? Qué tremendo de vergui, mi perro. Alberto, gracias por la rosa, chico. Gracias por la rosa. Me están pidiendo que vaya a ver a Kowalski. Vamos a ver a Kowalski, ¿eh? Vamos a ver a Kowalski. Acá está Kowalski. De momento está tranquila la cosa por acá, ¿eh? De momento está tranquila la cosa por acá. Pero hay una escuadra que se acerca, ¿eh? Está de Dafne por allá. Se van en vehículo, ¿eh? La escuadra de Kowalski está completa, ¿eh? Se van en el teleférico. Se van en el teleférico. Vamos a ver qué pedamos Kowalski de vergui, mis perros. Está el de uno que está saliendo de zona. El U3 se va a ver allá. Está calmada la cosa, ¿eh? No hay mucho de vergui. Creo que nos vamos a puesto avanzado con los W, ¿eh? Creo que nos vamos a puesto avanzado con los W. Puede que haya de vergui. Acá está Axila, ¿eh? Que lleva seis kills. Lleva seis kills, ¿eh? Muy bien, pero que muy bien anda jugando Axila, ¿eh? Muy bien, mi perro, bueno. Compa, ¿cuál es su sala, hermano? Todos los que quieran entrar a la sala, mis perros. Puedo hacerlo por medio de Instagram, ¿eh? Puedo hacerlo por medio de Instagram, mi perro. Solo te vas a mi biografía de TikTok. Clicas el logo de Instagram. Te mandan Instagram. Me seguís, me escribís. Y allá te mandan el link, ¿eh? Así es legacy y lo han matado. Solo queda Axila, ¿eh? Ninja lo mató. Solo queda Axila, loco. Solo queda Axila, ¿eh? Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa. Porque son cuatro, ¿eh? Son cuatro. Mataron a Cyberwolf. Mataron a Cyberwolf. Dice, gatita. Quiero a mi amor, pero no sé quién es tu amor, gatita. No sé. Dime quién es. Y ahorita lo pongo, ¿eh? Bichiqui está por acá. Acá está Axila. Bichiqui tiene que salir de zona, ¿eh? Axila viene por placas. Está lleno de trampas ahí, ¿eh? Está lleno de trampas. Pero Bichiqui, ¿qué pedo? A Bichiqui se le fue el internet, ¿eh? No. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ha vuelto. Resucitó entre los muertos, ¿eh? Resucitó entre los... Así... No puede ser. Así está, mi amor, dice. Ok. Ya me hiciste rir. Es cierto. ¿Dónde está? Sí, es cierto. Lo vi, lo vi, ¿eh? Lo vi. ¿Dónde está? No sé si lo mataron ya, ¿eh? No lo veo por acá, gatita. No lo veo, ¿eh? Creo que ya lo mataron, ¿eh? Cerrón. Mira, voy. Sanka. Ah, no. Acá está, ¿eh? Acá está. Matró a Celdrix, ¿eh? Daphne lo mató. Daphne lo mató. Y ninja, ninja ha llevado ocho kills, dicen. Uy. Tremendo de vergue. Va saliendo, mi amor, de acá. Aquí hay tremendo cagadal, ¿eh? Aquí están funando a todo el hijo de puta mundo. Acá están los insanos, los DJ, papá. No puede ser. Acá está Yorichi. Eh, ¿quién es este? ¿Es un nuevo DJ? No, apuro, mi amor. Le dispara, le dispara. Ojito. Lo mataron. Matró, mi amor. Con la saca gaga 47. Acá está Daphne. Sanka. Fuentes mató a pinche Aldo. Eh, matró a Eichi. A Hugo Chávez también lo mataron. Lucifer mató a Hugo Chávez. Vamos con los 10. Está muriendo gente como la gran puta. Vamos con los 10. Acá están los 10. Acá está Lucifer. Acá está Balak. Ninja lleva 8 kills. Ninja lleva 8 kills. Dan mató a Minia Boyd. Acá volvió gente. Están todos los subes completos, ¿eh? Ojito. ¿Quién le disparan? Hay uno en el suelo, ¿eh? Creo que es Dan. Lo está renovando Ninja, ¿eh? Lo está renovando Ninja. Andrea mató a Depantra, ¿eh? Andrea mató a Depantra con Mag10. Veremos qué pedo por acá. Y Axila. Axila sigue con vida, loco. ¿Será que sigue con vida? Sigue con vida Axila, ¿eh? Sigue con vida. Vaya partidota. Han matado a Lucifer, ¿eh? Modo Streamer mató a Lucifer. Han matado a Lucifer, ¿eh? Ollis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Princes? ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Eh, eh, Princes sí entraron a las salas, ¿eh? Me pareció, me pareció ver que habían entrado. Eh, el signo me di mató a Coyote, ¿eh? Axila va por acá. Va a brindarle apoyo a Kiss 3 Link porque está solo, ¿eh? Y aquí hay de verga, loco. Acá hay de verga del bueno, ¿eh? Le van a caer a Andrea. Le van a caer a Andrea. No, pero viene Skepp. Bajó a Skepp. Escopetazo aquí, 3 Link. Llega Axila. Bajaron a Skepp también. Axila lo bajó, tremendo escopetazo. Le cae a Andrea, Axila. Se mueve Axila. No, lo han derribado, loco. Derribaron a Axila, ya lo mataron. Andrea lo mató con la Mac-10. Andrea lo mató con la Mac-10. Es que aquí hay gente como la gran puta. Acá hay de verga. Acá está maldito, 440. Andrea va por él. Tira a Numo. Ahorita, monstruo, primero está por acá. Acá se Skepp en el suelo. Llega CNK Legacy. Lo van a derribar a Legacy. Lo van a derribar, se cubren el pino. Van a ir por él. Vienen todos, vienen todos. Ya lo mataron, ya me mataron. Mataron a maldito. No, bajaron a Ninja. Kowalski mató a Ninja. Kowalski mató a Ninja con la H-S. Con la H-S. ¿Dónde? Vamos a ver qué pedo. Acá está el juego de Kowalski. Kowalski, 8 kills. 8 kills. 8 kills. Escopetazo. ¡Pum! ¡Pal suelo! ¡Pal suelo! ¡A IG Baby! Solo queda a Dan. Le cae Barrera. Tone trampas. Escopetazo. Le atinan 2 a Barrera. Más y la buena. Barrera se va. Ojito que lo matan. Lo derribaron a Barrera. Contraataca a Kowalski. No. Kowalski baja a Dan. Kowalski baja a Dan. Solo queda a IG Baby. No puede ser. Qué tremendo de Berger que se armó acá, loco. Mató a uno. Va por el otro. Los mató a todos. Polina puta. IG Baby contra Max. Le cae Kowalski. Le cae Kowalski. Ojito. Kowalski contra IG Baby. Rico está en el suelo. Dan. Marka usted en el suelo. Va a IG Baby por Kowalski. No. Tone su espalda. Ninja. Ninja. Escopeta. 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 ¡No! ¡Pum! ¡Pal suelo! ¡Pal suelo! ¡Pal suelo! ¡Qué tremenda jugada de Kowalski! Loco. Mató a los cuatro del escuadro de Ninja. A los cuatro empezó por Ninja. Vuelve Ninja. Vuelve Ninja. Vuelve Ninja. No. Lo mataron. Mataron a Ninja. Otra vez Kowalski. ¡Qué jugadota de Kowalski! ¡Qué jugadota de Kowalski! ¡Qué jugadota de Kowalski! ¡Qué jugadota de Kowalski, mis perros! ¡Buenísima! 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 No vamos a con los Gs. Estoy escuchando de verga por allá. Mataron a Koxoxox. Mataron a Koxoxox. Acá hay de verga. Acá hay tremendo cargador. Están poniendo trampas. Dame en contra. Contra Koxoxox. Disparar Koxoxox. Al suelo. ¡No! ¡Sigue en pie! ¡Sigue en pie! ¡Otro! ¡Otro! ¡Oy sí! ¡No! ¡No se muere! ¡Qué pedo! ¡No se moría! ¡Loco! Le atinó como tres copetazos y no moría. ¡Perro! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Acá están los Gs. Acá está Gs. Sin nombre. ¡Skep DG! ¡DG Fuentes! ¡DG Fuentes! ¡Allá está Andrea! ¡Acá está Yorichi! ¡Sanka DG! ¡Dafne! Eh... Letras árabes. Usted es Katari, ¿eh? A mí no me engañan. ¡Estoy en el Katar, mi perro! ¡Qué pedo con el Mundial! ¿Lo compraron o qué pedo? ¡Explíqueme! Vamos a ver qué pedo. Me agarró a Andrea. ¡Dafne más Andrea! ¡Dafne más Andrea! Acá están los DG. Acá está Skp DG. ¡DG Fuentes! Veremos qué pasa. Tremendo de verga y de cadal. Última zona. Hay perros 12 jugadores en total. 12 jugadores en total. Letras árabes por acá. Se acercan, ¿eh? Se acercan. Vichy que está por allá. Se rompan bien. Bajan, 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 bajan. Son DG todos. Creo que todos se conocen, ¿eh? Atacan a Fuentes. Ojito que lo derriban. Ya lo derribaron. Lo matan, lo matan. Matron Skip también. Rico mató Skip. Solo queda el sin nombre DG. Solito contra el mundo. Lo atacan por la izquierda. Se mueve, se mueve. Le van a caer. Le van a caer todos. Le van a caer todos. Polterica, Polterica, Polterica. Les esperan, les esperan. Ya lo vieron, ya lo vieron. Lo mataron. Lo mataron. El Katari ha matado a Skip. No, al sin nombre DG, ¿eh? Al sin nombre DG. Acá viene la squad de los pingüinos. Ahí acá está Kowalki. Rico. Max. Max. Veremos qué pasa. 9 jugadores en total. 9 jugadores en total. Última zona de perros. Serrón, Chiqui, Dafne. Letras, Kataríes, Yorichi, Sanka, DG. Los pingüinos son tres. Barrera ha muerto. Qué tremendo canal. ¿Quién se la llevará a mis perros? Esto va a ser de vergue. Esto va a ser cagal. No se lo pierdan. En ningún momento no se sigue. Le van a caer. Les esperan, les esperan. Les esperan. Les esperan por solo. Les esperan. Les esperan. Les esperan. Los mataron los dos. Sanka. Sanka. DG. Va a tomar Big Chiqui. Ojito. Max va por allá. Sube la colina por la izquierda. Tenemos acá a Kowalki y Rico en el centro. Le esperan a Rico. Le esperan a Kowalki. Contraataca a Max. Contraataca a Max. Le esperan a Max también. Se mueve Max. Ojito que lo matan. Tiene poca vida. Se cubre, se cubre Max. Se cubre Max. Se cubre Max. Rico está para acá. Kowalki. Kowalki está abajo. Miremos qué pasa. Miremos qué pasa. De momento Sanka va por la... No. Sale Kowalki. Ataca Sanka. Se cubre Sanka. Se cubre Sanka. Se cubre Sanka. Le esperan a Letras Kataríes. Le esperan a Letras Kataríes. Ojito que anda de olido. Porque ha perdido contra Ecuador. Se, se, se... No. Van a por... A Yorichi. No. Max mató a Yorichi. Lo mató. Lo mató. Entre dos sorprender a Max. Y le salió un tiro por la culata. Lo mataron. Loco. Ahora cae la cosa muy pareja. Tres contra tres. Tres contra tres. Max caen trampas. Caen trampas. Atacan, atacan. Bajaron. No. Bajaron a Kowalki. Mataron a Kowalki. De Daphne ha matado a Kowalki. Granadas. Granadaso. Tremendo granadaso. Quedan tres contra dos. Tres contra dos. De Daphne está en el suelo. Le van a caer a Max. Le caen a Max. Sanka, Sanka, Sanka. Lo derriban, lo derriban. Solo queda rico. Solo queda rico. Solo queda rico y Sanka. Rico contra Sanka. Sanka se va a la torre. No. Han muerto todos. Solo queda rico y Sanka. Uno contra uno. PVP. Salen de zona. Salen de zona. La ventaja la tiene Rico. Tiene poca vida Sanka. Sanka tiene poca vida. Tira humo Rico. Tira humo. Tira humo. Tira humo. Esto va a estar buenísimo. Esto va a ser un enfrentamiento espectacular. Mi perro. No te lo perdás. No te despedes ni un momento. Rico contra Sanka. Nunca antes visto. Nunca antes visto. Sanka contra Rico. Rico contra Sanka. Me sacas. Te saco. Fue puta. Rico. Sanka. De vergue. Cadal. Nieve. Invierno. Mundial. Qatar. Fue puta. Qué tremendo. Cadal Domingazo. Fue puta mi perro. Granadazo. Rico se mueve. Rico se va a la izquierda. Fue puta. Se cubren el pino. Se cubren el pino. Sanka se va para allá. Se acerca. Se acerca. Lo mato. Lo mato. Lo mato. Rico. 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 Rico. Boom. Bonitos y gorditos. Se la han llevado. Se han llevado la sala boom número 2. Buenísima mis perros. Enhorabuena. Enhorabuena mis perros. Se han llevado la sala boom número 2. Se han llevado la sala boom número 2. Se han llevado la sala boom número 2. 2. Más en la arena Aigli. Bienvenida Aigli. Gracias por estar acá. Aigli. ¿Dónde estabas? Te la has perdido. Hemos tenido jugadas, pero muy, muy buenas. Muy buenas. Emocionante y vibrante sala. Qué buenísimo. Qué cal. Tremendo. Tremendo de vergue. Tremendo de vergue. Tremendo de vergue.